Mujer 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 ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? ¿No me quieres ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos están de mí? ¿Quién sabe esta banca? Que lejos están de mí Te hechas ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!